Un saludo muy fraternal para nuestros hermanos y hermanas de Jujuy hasta la Argentina desde Costa Rica. Mi nombre es Giovanni Beluche, soy sociólogo, académico, universitario y quiero expresarles mi mayor solidaridad. Decirles que vuestra lucha es nuestra lucha, vuestro dolor es nuestro dolor y vuestros logros son nuestros logros. Toda la avia yala se levanta contra la injusticia, contra el modelo neoliberal, contra el capitalismo, la minería y toda la cultura de la muerte que se nos ha venido imponiendo durante ya más de 30, 40 años con este neoliberalismo tan inhumano. Entonces reciban de parte nuestra ese enorme abrazo, ese abrazo que brinca fronteras, ese abrazo que se salta las cordilleras. Y sepan que acá desde Costa Rica tienen un pueblo hermano también que se solidariza con vuestras luchas. Gracias.